hola nuevamente yo maría cecilia duque aquí en el pensamiento al aire estoy súper contenta de volver a entregarte algunos tips o algunas herramientas que te puedan servir para continuar fluyendo en la vida bueno el día de hoy voy a hablar de un poco de cosas así como variadas de situaciones que me han venido pasando entonces cuando nosotros abrazamos nuestra vulnerabilidad que la vulnerabilidad es el temor a que nos hagan daño y cuando yo la abrazo y empiezo a generar espacios de confianza seguros donde empiezo a ubicar las personas de mi red de apoyo empieza a ser maravilloso porque ahí es donde yo empiezo a ubicarme en un punto estratégico para encontrar miles de alternativas desde ese pensamiento divergente para salir de ese momento específico en el que te encuentras cuando te sientes agobiado cuando aparece el miedo cuando no sabes qué hacer con algo cuando necesitas encontrar respuestas cuando necesitas encontrar situaciones o nuevos caminos estaba hablando con un amigo muy especial un colega y simplemente en nuestra conversación aparece una situación puntual me viene pasando esto no sé qué hacer el simple hecho de que yo le muestre otra mirada que empecemos a encontrar otras alternativas y esta persona esté en apertura para escucharme o sea al contrario porque también ya les cuento otro lado pues el lado mío empieza esta persona abrir su mente y saber que las alternativas que tiene le pueden servir para encontrar nuevos caminos y que no le van a impedir darle solución a eso que hoy se le presenta y que no sabe cómo resolverlo conclusión encuentra alternativas soluciones para eso que se le presenta y simplemente con el cambio de pensamiento toma la decisión de actuar en pro de esto nuevo que se le abre a él para que puedan transitar en la vida de manera distinta y alcanzar sus objetivos en el caso mío yo también he buscado ayuda me encanta soy una persona que a pesar de que acompaña muchas personas también como ser humano necesito ser escuchada y que me acompañe amo profundamente a mi psicóloga que ha sido mi psicóloga desde que tenía 14 años y ella amorosamente volvemos a conectarnos a retomar las conversaciones y me ha servido mucho porque el hablar con otra persona obtener mis otros tipos de terapias me sirven para yo saber qué hacer con las situaciones que se me presentan también a veces dice aparece que tú eres coach pero soy un ser humano que también siento que también a veces por más que tenga herramientas muchas veces no las sé cómo aplicarlas en mí entonces esto me parece hermoso porque siento que vamos en cadena ayudándonos todos así que hoy permite dejarte ayudar abre tu mente para que puedas escuchar a otras personas que te puedan entregar información experiencias o alternativas para que tú puedas tomar nuevas decisiones y alcanzar esos objetivos que te planteas no te quedes callado porque a veces cuando nos quedamos callados empezamos a tragar y nos enfermamos yo en muchos momentos de mi vida no he hablado asertivamente no he expresado lo que me viene pasando y eso como lo hice durante tantos años provocó que mi tiroides fallara siento que viene desde ahí mi proceso de tiroides y lo que estoy haciendo ahora es encontrar la forma en que yo pueda manifestar todo lo que tengo para poderlo visualizar ponerlo sobre la mesa y empezarme a hacer cargo de mis propias situaciones sabes que cuentas con una red de apoyo construye esa red de apoyo construye espacios de confianza sea una persona más flexible te invito a que no seamos tan duros con nosotros mismos y con otras personas nos podemos equivocar libro que te recomiendo los dones de la imperfección de brenny brown después vamos a transitar en las próximas cápsulas con algunos tips que nos regala brenny brown en su libro para que podamos nosotros saber que contamos con esas herramientas o recursos que nos sirven para transitar nuestro diario vivir te mando un abrazo gigante espero que estés muy bien que estés bien de salud que estés bien de ánimo que estés viviendo tu propósito que estés conectado con algo superior y que te permitas verte como un ser humano que se puede equivocar que está también una apertura para aprender y para enseñar a otros desde sus propias experiencias nos vemos en nuestra próxima cápsula chao chao un abrazo